Vamos a recibir, les decía, a la señora Susana Scalvinoni, que nos acompaña, una marca registrada en la ciudad de Paraná, no necesita presentación, organizadora de este certamen de belleza que ha tenido como resultado el World Top Model Internacional realizado en Paraná el pasado fin de semana, la elección de Aldana Gilman. Aldana es de Viale, nos representará a todos los argentinos en Monte Carlo, tiene 20 años y competirá con las embajadoras de 50 países del mundo. ¡Qué bárbaro, Aldana! Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. ¿Quién eligió? Fiore Tondi. Fiore Tondi es el director de World Top Model. Hace 28 años que lo hace, de ahí salió, la única argentina que salió fue Valeria Massa, bueno, Claudia Schiffer, Kate Moss, así que imaginate la trayectoria que tiene este evento. Él en realidad argentina no conocía, a mí me lo dio porque, viste, que yo he hecho otros eventos de Look of the Year, bueno, en otros eventos internacionales, y bueno, y lo traje a Paraná, que es donde me siento más cómoda para realizarlo. Cuando él llega a Buenos Aires, yo había contratado gente y todos amigos que hemos trabajado en Buenos Aires, con productoras, lo llevaron a conocer Buenos Aires, lo llevaron a almorzar, a cenar. Este, después... Ese es Fiore Tondi, sí. Ese es Fiore Tondi. Lo buscás y cuando estás joven, que estás sin cana, hasta ahora que nosotros lo conocimos acá. Y, Susana, ¿y él convocó a 250 chicas? ¿Cuántas vinieron? Se inscribieron 450, de las que quedaron, bueno, finalistas, quedaron 150 y así fuimos. Y, bueno, y él vio ese día 50 chicas. Y con el ojo clínico de un productor internacional de modas, eligió a nuestra Aldana, nombre particular, Aldana Hillman. Contanos de vos, Aldana, a ver. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por la nota. Me llamo Aldana Hillman, tengo 20 años, soy de la ciudad de Viale. Mi 21, 84. La verdad que estoy muy contenta de estar participando de este evento tan importante para la ciudad. ¿Es cierto que nunca habías modelado? No, la verdad que no. Susana hace un año y medio que me está siguiendo en las redes, me llama para poder participar de las clases. Otra que tiene un juego clínico, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Te dio actitud enseguida. Sí. ¿Y vos qué hacés? ¿Estás estudiando? No, la verdad que no, no estaba estudiando, pero quería empezar con las clases de modelaje. ¿Terminaste la secundaria ya? Sí, sí, terminé la secundaria hace tres años. Cuida chicos, me dice. ¿Te trabajás cuidando nenes? Sí, sí, soy niñera y ama de casa todavía. Qué bien, completita. ¿De novio o no? No, no. No, no, porque dice que no. No, no. Con esto no puedo. Con esto no puedo tener novio. ¿Ah, usted en el contrato dice que no puede tener novio? No, no. No se puede tener novio, ni hijos, ni nada. Hijos no, no puede. Ah, no. No, en estos concursos no. No podés tener hijos. En este, hay en otros que nosotros hemos estado de Perú, de México y de Guatemala, hay hasta señoras, señores grandes, hasta 70 años, hermosos son esos concursos. En este no, porque es más de world top model, es decir, del mundo, los modelos del mundo. ¿Y qué es un modelo de pasarela, de gráfica? ¿Qué es lo que buscan? Claro, modelo de pasarela. Por eso lo de la altura. La altura. La altura es fundamental para él. Pero hay un montón de cosas atrás. Es decir, yo siempre digo, esto no es solamente lo que vos ves de la pasarela. Tenés que ser profesional en esto, porque Fiorenton es tan profesional que si no, cualquier cosa que le erre, y bueno, te mandan de vuelta. Voces que es bastante consecuente con el estilo de mujer que está buscando. ¿Tenemos la imagen de la anterior? Tenemos la que eligieron el año pasado, que es una croata o de Bosnia, no sé, un lugar por ahí, pero una muy parecida a vos. Es que son así, es estilos delgadas, altas, el cabello bien lacio, viste, casi no te dejan que te cortes el cabello. Bueno, ese estilo de la modelo que buscan en Europa. Es decir, acá, viste, que es todo totalmente diferente. ¿Y es cierto que se gana un premio en dólares? 200.000 euros. Ah, en euros, 200.000 euros. 200.000 euros. ¿Sabías que podés ganar eso? Y tiene un contrato de tres años con la marca Wharton Model, que los mandan por todo el mundo. Así que ella ya tiene ese contrato. Escuchame, Aldana, ¿qué dice tu familia de esta posibilidad? ¿Tendrías que irte de Viale? Sí, irme de Viale, dejar todo, mi familia, amigos. ¿Ahora viajas sola? Sí. Estoy viendo si viajar sola o viajar con Susana o con alguien mayor, ya que es mi primera experiencia. Claro. Pero y después, en el caso de ganar, aunque no ganes, igual me parece que se abre una gran chance. Que ya tiene el contrato, ella por tres años, con Wharton Model, que es para que viaje por todo el mundo. Es decir, él está en 50 países. Así que imaginate el futuro. Yo le digo a ella que es, no sé, la tocó una barit. Una gran oportunidad. ¿14 de diciembre es o viajás el 14 de diciembre? Tengo que viajar el 10 de diciembre para estar el 11 en Monte Carlos y el 14 se hace la final. ¡Mmm! ¡Qué momento! ¡Qué nervios, eh! No, hermoso. ¿Está la imagen de la chica? Mirá, para que vos veas. Mirá, ¿ves? Sí, el estilo. Y el conductor igual tiene chaleco como yo. Está vestido igual que yo. Mirá, la historia se repite. Soy yo. ¡Qué bárbaro! Mirá. Mirá, Cristian y Aldana. El director de cámara, un poco más creativo nomás, pero... Mirá la historia. ¿Dónde es, Axel? No, no. ¿Sabemos dónde? Croacia. ¿Croacia es? Croiciciones azules. Viste igual, lo mismo. Nos copiaron. La historia se repite. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, esa es la chica que ganó el año pasado y que actualmente está trabajando en Europa con enorme repercusión. La representante de la ciudad de Paraná se llama Aldana, no de Paraná, de la Argentina. Claro, es por Argentina. Venía Aldana... Parate, por favor, que quiero que la gente te vea. Parate, porque lo primero que me dijeron cuando llegó es qué buena pareja, ¿qué hacen? Mirá, ¿podemos salir de la mano? La gente dice, mirá que... Sí. Es muy alta y tiene unas plataformas tremendas. Tengo tacos también. ¿1,84? ¿Dijiste que me diga? 1,84. ¿Cómo me mira así de arriba? Tiene todo para ganar. Bueno, mucha suerte en el viaje. Muchísimas gracias. La verdad que tenés todas las posibilidades de convertirte en la Miss World Internacional 2019. Ojalá que así sea. Gracias, Susan, por traer la atención. Gracias, Javier. Gracias, Jeremia, también.